Vamos a seguir porque no queríamos pasar hoy sin que nos dieras unos consejillos sobre cómo vestir mañana por la noche en la cena de Nochebuena, al margen de tu recomendación de un jersey similar al tuyo. Un jersey similar es difícil, pero bueno, un Christmas jumper, que es algo que además está muy popularizado y se ha agotado en las cadenas low cost. Me consta, vamos, que no queda ni uno. Pues que en esta mesa, Josie, hay preocupación sobre cómo debemos cenar mañana en familia. Porque, a ver, la cosa es, ¿cómo vamos a estar con la familia? Tenemos una duda. ¿Tiramos de chándal, tiramos de pijama? Entonces, para que nos ayudes a la respuesta, te hemos preparado unas imágenes, así para ilustrarte un momento, donde estamos nosotros en chándal o en pijama, ahí, pues como una familia cualquiera en Nochebuena, estamos muy informales, aunque también dicen, lo mismo, se van a ir a la cama o se van a meter en el centro de desintoxicación, ¿no? Es que tiene un pijama muy curioso. Es que este pijama no, ¿vale? Es decir, pijama, estos pijamas son como para dormir. Luego hay pijamas que te puedes poner, pero los veo más para una noche de verano que para una nochebuena. Yo creo que, o sea, tiene que ser algo casero, pero muy elegante. O sea, es igual que fin de año, hay mucha gente que no sale. Salir en fin de año es un poco horrible, mucha gente se queda en casa, pero va muy arreglado en casa y muy bien. O sea, puedes hacer un estilismo rasé casero. Vale, esa es la solución que yo tengo, algo arreglado, pero informal, ¿no? No, informal, no, casero no es informal. Bueno, pero arregladito, bueno, esta es la segunda opción que te traigo de vestuario, a ver si te parece mejor. Arregladito, pero informal. Vamos a ver la familia zapeando, ahí nos tienes, estamos informales. Yo soy Fernando Alonso. ¿Qué te parece esta opción? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Esta opción qué te parece? Porque con tu Christmas jumper, pues un punto de humor, ahí con el Papá Noel este metiéndose por la chimenea y tal. Pero el tema de chaqueta, esa gente que se pone una corbata de escuditos y un blazer azul marino para cenar, o sea, lo veo bastante rancio, que me da mucha pereza en Nochebuena. O sea, he de decir, porque sé que me consta que mucha gente hace eso. Yo lo veo más como Christmas jumper, algo de humor, o sea, algo divertido, que sorprendas a la familia, pero que estés dentro de un contexto casa. Vale, pues yo tengo una pregunta para cenar en Nochebuena en casa, hay que estar un poquito arreglado. Mi duda es, ¿hay que ir a la peluquería por la mañana a hacerse un cardao o un recogido y ya está? Tienes que peinarte, desde luego. Claro, es que tú que te vas a cardar. Yo lo digo por mi mujer y mi cuñada. Ah, vale, pues tu mujer y tu cuñada no van a ir. Bueno, si está muy mal, pues o un turbante o una goleta, pero algo se tendrán que hacer. ¿No vas a cenar ahí, no sé, con el pelo a pelo? Un recogidito y ya está. Con el pelo a pelo, no. Claro, ¿no? O sea, tienes que ir a la peluquería o hacerte algo. Esa misma mañana. Claro. Pues a ver, ¿hasta dónde te haces cosas? Si no han pedido cita, yo creo que ya no van a ir. Claro, si lo de antes te ha parecido muy compuesto, no sé yo qué te va a parecer esta opción, que es la de siempre, lo de sacar los trajes de lentejuelas y las pajaritas del desván. Nosotros estaríamos más o menos así. Bien, este seguramente sería el look típico de Nochebuena en el Barrio Salamanca. ¿Cómo ves este vestuario? El Barrio Salamanca tiene la opción esa de corbata con escuditos y el blazer con el botón de oro. O sea, esto no es. ¿Y esto dices qué? Es un poco más Estados Unidos extraño, ¿no? O sea, no lo veo. Tampoco lo veo. ¿Ves? Es que se pasa de lo casero. Lo casero, por ejemplo, no es una corbata de seda, es una corbata de lana buena. O sea, es algo casero. O sea, es algo más de casa. O, por ejemplo, una bata increíble, pero muy increíble. O sea, manejar un estilismo casero, pero muy bien. Esto es más de Nochevieja, no te. Claro, yo esto lo veo, o sea, lo primero es como muy calle. O sea, no sé si entendéis la diferencia entre calle y casa. Esto es poco, casa. Sí, sí, sí. El tema de los materiales. No los tengo por los hechos. Sí, es Nochevieja en hotel de tres estrellas. No tiene precio que estés aquí cada semana. No tiene precio que no estés aquí estos consejos. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!